En términos generales, a veces cuando nosotros empezamos a trabajar los artistas en el campo que sea, en la música, en la obra gráfica, en la escultura, da igual, tenemos la sensación que sabemos y controlamos de alguna manera qué es lo que queremos decir y por qué estamos, sobre todo el por qué estamos trabajando aquello. En este caso yo creía que empezaba a trabajar a partir de unos textos poéticos de dos poetas, Salvador Espriu y Baltasar Rosselló Porcel, que ya había leído, que conocía y que siempre me habían provocado un tipo de emociones y de alguna manera siempre había habido aquel proyecto de en algún momento trabajaré esto plásticamente. A medida que iba trabajando, han sido tres años de trabajo en obra gráfica en plancha, me di cuenta que en realidad, y a medida que iba leyendo sobre la vida de ellos, me di cuenta que en realidad estaba hablando de una generación a la que pertenecieron mis padres y me costó, tardé un año largo en darme cuenta un poco de qué iba, y fue muy a propósito de los sentimientos que me iba provocando a medida que no trabajaba. Que estaba hablando de esta generación perdida, de una generación que tuvo unas expectativas y unas ilusiones en términos de querer cambiar el mundo, de hacerlo más justo, más equilibrado. Y que bueno, aquello se cortó y se rompió por fenómenos, bueno, por hechos históricos que todos conocemos. Entonces me di cuenta que de alguna manera la gran mayoría de aquella generación fueron emigrantes todos. Los que se fueron, los que tuvieron que marchar, y los que se quedaron. Y que la función de esta generación fue importantísima porque los que estaban fuera, por ejemplo en México, seguían escribiendo en lengua catalana y publicaban poesía en lengua catalana. Y los que estaban aquí seguían resistiendo en lengua catalana. En lengua catalana, en reivindicar una identidad, en demandar una libertad. Y por todo esto ellos pagaron un precio, los que estuvieron fuera y los que estuvieron aquí. Para nuestra generación y para generaciones venideras son símbolos, son modelos de referencia. O al menos para mí lo son. Entonces un poco símbolos es esto, símbolos es esto. Es un poco el acercarnos y el mirar de nuevo desde ojos contemporáneos el trabajo y la coherencia de vida de muchas de estas personas. Símbolos es toda una serie de conexiones con esta generación perdida, personales, emocionales y también espaciales. El Pera Pruna también es un símbolo, la obra de Pera Pruna de aquí también es un símbolo y de alguna manera un regalo que nos queda de aquella generación, de la misma forma que lo es la poesía de Espriu y de Balthasar Rosello Pórsen y de mucha otra gente. Nosotros hablamos de ellos, pero hubo muchos y algunos no tan importantes, pero que estuvieron. Y es verdad que una vez cuelgas una obra de arte ya no es tuya, es del espectador o de los espectadores que pasan, la ven y la leen desde su mirada y desde su historia personal y desde sus conocimientos. Pero lo importante para mí de esta obra no es la dimensión técnica que tiene peso, sino es la dimensión emocional. Entonces lo que me interesa es que el espectador, o me gustaría o aspiraría más que me interesa, es que el espectador saliera con una mochila de emociones y sentimientos.